El Clásico de la Ciudad entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se jugará el próximo 9 de septiembre a las 8 y 20 de la noche. Solo podrán ingresar hinchas del equipo local, en este caso del Medellín. Según las medidas de seguridad y prevención, se tomó esta determinación de no permitir el ingreso de la hinchada visitante por los hechos ocurridos en el mes de abril. Con respecto a las inquietudes que se han planteado por las medidas tomadas para el próximo Clásico, es importante aclararles que estas medidas restrictivas fueron tomadas en la mesa de comodidad, seguridad y convivencia en el fútbol, llevada a cabo el 30 de mayo del año en curso. Esto por los hechos violentos y contrarios a la convivencia que ocurrieron el 29 de abril de este mismo año y que son de público conocimiento por la ciudadanía. Las puertas del estadio se abrirán a las 5 de la tarde y a los hinchas se les permitirá la entrada de banderas con tubos de plástico de máximo 1.80 de altura y sombrillas sin punta metálica, además de la parafernalia. A pesar de que las autoridades judiciales han adelantado y han tenido grandes resultados con respecto al esclarecimiento de estos hechos, era importante que la administración distrital tomara una medida de reproche con respecto a estos hechos. También quisiera decirles que no piensen que no estamos trabajando en pro de la convivencia. Estos barristas y estos grupos siguen trabajando con la administración distrital para poder llegar de nuevo a estar juntos en fútbol y en paz. Se contará con todo el sistema de videovigilancia en el estadio Atanacho Girardot, además del apoyo y logística de los hinchas del equipo que juega como local.